¿Cómo te ves, cómo te sientes? Es muy sencillo, las camisetas, los vestidos, no tengo ningún tipo de preocupación por el sujetador, la espalda, los escotes, que para mí siempre era lo más preocupante, es que se me ve la tira del sujetador. Claro, es que ya, a lo jovencita que eres, tenías un pecho muy estriado, muy caído y vacío. Y vacío, entonces siempre tiraba de sujetadores con muchísimo push-up y no me permitían llevar nunca espaldas descubiertas, los tirantes siempre se me notaban y ahora la verdad que estoy súper contenta. ¿Cómo te ves de volumen? Muy bien, yo era de unos pechos, quiero usar, ¿te acuerdas? Si me dijiste, cuidado. No, porque si la piel se nos ha roto una vez, lo más probable es que se nos vuelva a romper. Y la verdad que es verdad eso de que la prótesis va expandiendo, se va expandiéndose y al principio cuando te operan dices, uh, si parece que no me han puesto ni prótesis. Y se va expandiendo, se va expandiendo y es muy bien. Y se va adaptando. Sí. Porque hay veces que abrir y decir, para me tendría que haber puesto mucho más. Justo. Es porque la piel es lo mismo que los aumentos, cuando la piel está muy dura o desciendo mucho el surco, porque es piel que no permite dar volumen, el volumen tiene que ir saliendo poquito a poquito. Sí. Cuéntanos cómo fue, cómo nos contactaste porque tú vienes de Madrid. Sí. ¿Cómo ha sido la secuencia? Pues fue por una recomendación, la verdad, de una amiga de mi pareja. Y contacté contigo por Instagram, te mandé fotos por correo. ¿Hablas tu médico, las fotos que tu mano de teléfono y tal? Y no, empecé a hablar con vosotros un poco, pedí cita, reservé lo que es aquí el alojamiento. Pero primero, ¿hablas conmigo por teléfono? Sí. Pero fui yo por la gente de fuera que se me ha preguntado cómo es. Pues salgo contigo por teléfono, te pregunté, vamos, te di una chapa terrible, te pregunté todas mis dudas. Hacemos como si fuera la visita aquí, pero por teléfono. Y antes te habíamos mandado unos vídeos y eso. Sí, me mandasteis vídeos de mi misma operación, resultados, a qué quería yo un poco llegar, para ir con una idea cuando llegar aquí. Muy bien. Y nada más, vine el día antes de la operación, hicimos lo que eran las fotos, una revisión previa. Hicimos la consulta en sí. Sí, y nada, y luego ya, pues la verdad que las chicas con las que he ido haciendo el seguimiento super maja, super atentas, me han contestado a los minutos casi. O sea, y les he mandado fotos con una rutina de al principio cada semana. Eso es, muy bien. Y luego cada dos, creo que era, y luego cada mes. Luego cada mes, muy bien. Y a la vez te dejaremos un poco tranquilos, que somos unos pesados. Y vamos, yo tenía muchas veces dudas con las cicatrices y eso, y mando muchas alternativas de cremas, de parches, todo lo que necesito. Sí. Y al final, lo que hacemos es que tengas a alguien con quien hablar muy directo, pero siempre detrás estamos, o va a ver si es el Dr. Rosy, o yo, o la Dra. Montes. Y entonces nos trasladan ese poquito, bueno, tal porque el 80% de las dudas que tenéis no son ni médicas. Ya, justo. Son más de, a ver si estoy haciendo algo mal, o tal, ¿no? Sí. Pero nada, genial. ¿Qué no te has preso a tu pecho sobre 10? Pues le pondría un 9,75, por su exigencia. Pues yo le pondría un 9, ¿eh? Porque lleva 6. Cuando yo es un año, lo juro que es mejor. Creo que dejaste ese click de llegar al año y verlo genial. Bien, lo que me decía, que ello cambiando, que se va moldando. Y las cicatrices, ¿qué tal? Pues mucho. Con sinceridad, ¿eh? Es lo que más me ha sorprendido. A mí siempre me decían, ¡buah, la TST va a quedar ahí! Sobre todo la de aquí abajo, que ni se me nota ya. O sea, lo que es la recta ni se me nota. Y yo soy blanca, o sea, blanca leche pálida. Y las llevo súper bien. ¡Qué guay! ¿Qué te dije yo? ¿Te acuerdas de las cicatrices en que te operaste? ¿O no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Yo te dije que normalmente eran maravillosas. O que normalmente quedaban visibles y que no eran muy toque. Y que requerían retoque muchas veces. Que requerían retoques. No, pues si te acuerdas. Sí, sí, requerían retoques. O al final, yo sí, si ahora lo pones en contexto, lo que suelo decir es. Tú tienes que pensar que se te van a ver. Sí. Si después no se ven, maravilloso. Pero es mucho mejor que encaréis las operaciones pensando. Depende también de mi circunción. Y lo otro que os digo siempre. Cuanta más piel quite, más bonito es el pecho. ¿Te acuerdas de eso? Sí, pero más... Pero más tensión tengo y más se puede ensanchar la cicatriz y más se va a ver. Entonces es muy importante que, lo digo por la gente que está viendo los vídeos para operar así, que en tu caso, por ejemplo, para mí las cicatrices son un 7 y medio. Sí. No llegas ni al 8. Pero bueno, oye, cada uno, mejor otro paciente con tu misma cicatriz me estaría diciendo que no se ha hecho bien. Es que depende de cómo te lo veas tú. Claro, yo por ejemplo, si es verdad que mi pecho está un pelín más alto, no me cae tanto, por encima de la cicatriz no lo cubre tanto. Pero eso es genial porque está alto. Justo, pero es que yo no quería alto. Entonces es como, no me puedo quejar de una cosa si quiero la otra. Muy bien. Ahora te lo estás llevando muy bien. No, pero a mí me gusta que no sea todo tan bueno en lo que contamos, porque si no hay veces que dices, jo, todo es maravilloso. Un labo de ser todo perfecto. Claro, y que sobre todo que hay veces que es que no lo puedes controlar. Entonces estaba hablando con una chica que tenía una cinta en el pecho así un poquito más hundida. Te has visto tu foto del inmediato de la cara de la cirugía y lo estaba perfecto. ¿Qué ha pasado desde entonces que estaban escribidos que no lo podemos saber? Porque es medicina, al final. Y el puesto operatorio, ¿qué tal? ¿Te doyó mucho o qué? Pues mira, bueno, yo soy un poco dramática, pero lo que pero te ve, si es verdad, fue la espalda. El sujetador, ¿por qué? La espalda, tuve que dormir sentada los primeros de tres a cinco días. Vale. Pero luego fue pasar cinco días, es que además fueron cinco días y fue como un cambio total. O sea, ya podía hacer vida. Si es verdad, me ahogaba un poquillo, si era fumadora. Entonces me dijiste, va a ser un poco más complicado porque te va a costar un poco más la respiración. Y lo notaba, pero lo llevé muy bien. Es respecto a la espalda que me mandaron a relajante. Bueno, la espalda es horrible, porque además si de entrada se te coge un poquito, que en las mastopexias es más frecuente, como encima el sujetador, a un momento se lo pongo fuerte, pero a vosotras sé que os mato. Pero es que en una mastopexia con proteína lo normal es llevar el vendaje unos días. Mira, al final este sujetador es un vendaje muy fuerte, pero te permite ducharte y todo desde casi al principio y hacer arte bien. Entonces yo creo que merece la pena. Sí, claro. Pero nada, chiquilla, yo pues muchísimas gracias por contármelo, pues regreso a Madrid, me regreso un montón. Igualmente, gracias. Gracias.